A tres fechas para que termine el clausura 2014, Luis Ángel Firpo solo tiene puestos sus ojos en la tabla acumulada. En dicha tabla solamente tiene 33 puntos, tres abajo de Universidad y de Club Deportivo Águila, con 32 goles a favor y 53 en contra, una diferencia de menos 21 para los toros de Uchulután, que están afrontando uno de sus peores momentos en la historia del 4-Pampe. Esto es partidos especiales, como lo hemos venido señalando desde el inicio, sabemos que no hay margen de error y todo eso nos hace pensar que son partidos difíciles, encontramos a un fast calificado ahí en su cancha, pero nosotros somos conscientes de que el equipo tiene capacidad para poder darle el 100% y hacia eso tenemos que mentalizarlo. Sabemos que estos tres partidos son importantísimos para nosotros para permanecer en la liga, y para eso estamos mentalizados, así que sabemos que es difícil, pero creemos en el grupo y en Dios que vamos a salir adelante. La permanencia en primera división para el cuadro de Uchulutana pasa primero por Santa Ana, donde mañana tendrán que enfrentar a Club Deportivo FAS. Por ahí se puede hablar que el equipo está un poco caído, pero creo que no, el grupo está motivado para sacar esos tres puntos que para nosotros sería un gran beneficio por cómo está la situación. Primero tenemos que sacar los resultados a favor de nosotros, después esperar los resultados del otro equipo, pero creo que para quedarnos en primera creo que tenemos que ganar, no tenemos que tener margen de error, sabemos que para nosotros ya no hay margen de error por las tres fechas que quedan. Difícil cierre para el cuadro usuluteco, que mañana visita a Club Deportivo FAS. El domingo reside a Juventud Independiente en el Sergio Torres y terminará en clausura 2014 visitando San Miguel para enfrentar a Club Deportivo Dragón. Para Deportes Canal 4, Luis Arteaga.